¿Qué tal? ¿Cómo están? De nuevo en Azul y Blanco Podcast. Diego, ¿cómo estás? Todo bien, Kevin. Saludo para todos. Muchos nos abandonás, Kevin. Ya extrañábamos estar aquí en Azul y Blanco Podcast. Es que vos te nos perdés, Diego, también. Te desmarcás fácilmente. Esta es la edición número 15. ¡Wow! O es la mejor, como dijo nuestro invitado. Bienvenidos a Azul y Blanco Podcast. Pablo Puget, con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? Qué gusto saludarte en la distancia. ¿Cómo va todo? Muchas gracias. Gracias por invitarme. Bien, aquí, tranquilo, disfrutando de la familia y viendo los partidos de selecciones en este paro de liga. Mira, estás en Islandia, ¿sí? Sí, sí. ¿El frío es con frío, sin frío? ¿Cómo está la cosa por allá ahorita? Ahorita está riquísimo. Estamos a 17, 18 centígrados, sol, no hay viento. Rico, rico. 17, 18, acá. Yo ando con una chompita. Pero aquí no hay humedad, fíjate. Aquí no hay humedad. Eso se siente riquísimo. Ah, ok, ok. Pero sí estás lleno de glaciales siempre. Sí, aunque hay, bueno, siempre existen los problemas de lo que va, de, ¿sabes? De lo que está pasando en el mundo. Sí, sí, sí. Se están derritiendo. Derritiendo, sí. Así que han puesto ya aquí en Islandia avisos que, por favor, la gente empiece a cambiar un poco su estilo de vida. Claro. Pero sí, lleno de glaciales, claro. Claro. ¿Cómo ha estado, Pablo? ¿Cómo se disfruta o se vive a la distancia esta jornada de Nations League queriendo también estar en selección? Sí, bueno, yo la vivo como cualquier aficionado cuando no formo parte de partidos de selección. Apoyo, sigo las entrevistas, sigo lo que jugadores ponen, nos reímos juntos en un chat que tenemos, ¿entendés? Es tipo así, o sea, es normal. También estamos pendientes de otros partidos, de las otras selecciones, de los vecinos de Salvador, de los no vecinos de Salvador como partidos en Europa. O sea, yo, loco, fútbol, viendo todo lo que pueda. Tengo una intriga. ¿Cómo se llama el chat donde están todos? Se llama Plantel Mayor. Plantel Mayor. Hay veces que tienen unos nombres curiosos, ¿no? Sí, hay cada nombre y cada chat. A ver, Pablo, ¿cómo vas viendo este proceso de Hugo Pérez? Formaste parte en algún momento, me recuerdo, de este proyecto. ¿Cómo lo ves desde adentro y cómo lo ves desde afuera también? Bueno, de adentro lo sentí muy unido. Lo sentí que los jugadores respetaban al profesor, que respetaban mucho el trabajo que él hacía, que su cuerpo técnico hacía. Y ellos le estaban metiendo mucha gana a eso. Yo estuve con ellos en la octagonal, en varias de las ventanas y me gustó mucho cómo trabaja y todo esto. El tema que mucha gente se olvida es que, a pesar de que él no es joven, es joven como entrenador. Entonces, eso le va dando experiencia a él estando. Yo creo que es la primera vez que se forma cargo de un primer equipo. Entonces, hay que darle oportunidad, hay que darle chance y hay que dejarle cometer errores. El problema es que, en selección, los errores se multiplican. Cuando uno comete un error, parecen cinco errores de una. Entonces, pero así lo viví yo de adentro. Lo viví como que el ambiente estaba positivo y iba en buen camino. De afuera, yo creo que se siente un poco diferente. Se siente un poco como que sin rumbo, como que el barco tiene capitán y tiene todo, pero no tiene rumbo. Entonces, hace falta quizá que tengamos un viento fuerte todos juntos, que el país sepa a dónde vayamos y que se vea ese progreso. Yo creo que eso es lo que afecta, porque empezó súper bien el profe con resultados y buenas sensaciones en la Copa de Oro el año pasado. Y como que perdieron un poco de ese envión. Es que sabes, eso es lo que yo decía esta semana y yo hablaba de que quizás y empezó al revés, porque normalmente los proyectos arrancan abajo y van creciendo, van subiendo. Yo creo que Hugo Pérez inició muy arriba con lo que nos demostró en Copa de Oro y Qatar y contra Qatar, perdón, y después contra Estados Unidos. Y después fue para abajo, involucionando, encontrar en lugar de evolucionando. ¿Te han dicho por qué no se has convocado a selección o no has pedido explicaciones de nada, Pablo? Yo nunca pido explicaciones. Yo juego y si me llaman, pues contento de formar parte y si no, pues apoyar como siempre. Pero yo tomé, yo vi esa sensación la última vez que estuve, que el profe quería ese cambio generacional, que quería ocupar los jugadores jóvenes, que le gustaba un estilo de jugador, sea de la USL Championship o sea de El Salvador, pero le gustaba ese estilo de jugador y se iba a quedar con eso. Así que yo tomé estas últimas convocatorias para, fíjate que para tomar experiencia, que qué haría yo como entrenador. Ok, muy interesante. Sí, pasé mucho tiempo hablando con Noah, que es el videólogo, mucho tiempo con Gerson, el asistente, con Fito, con Efraín, el profe Burgo. O sea, pasamos mucho tiempo hablando en ese sentido de qué haríamos diferente, qué haríamos como entrenadores. Y la verdad que yo asumí ese cargo de, ok, no me quiere dar muchos minutos, pues seré el capitán entonces de los que no estamos de titulares y vamos a hacer el mejor papel que podemos apoyando, que es lo que se puede hacer fuera de la cancha. Así que así lo viví yo, por ejemplo. No, y qué manera de verlo, ¿no? Porque, bueno, nos hemos dado cuenta y tampoco te quiero poner a vos en una encrucijada, tomando en cuenta que son compañeros de profesión, pero eso lo mencioné, Pablo. Hay maneras, ¿no? Cuando no se te convoca, cuando no estás. Y como tú decís, bueno, mi forma es apoyar, estar ahí y tratar de siempre dar lo mejor. Te pregunto, vos lo viviste y lo seguirás viviendo también porque llegaste a la selección como legionario. Has estado ya con varios cuerpos técnicos. Y hoy parece que se ha marcado una brecha muy, muy dura, digo, porque se habla de los de la USL, de los legionarios y como que se quiere marcar una división, una grieta. Para mí, el que está bien está bien y el que está mal está mal, sea de donde estés. ¿Cómo ves esto vos y cómo lo viviste a tu llegada? ¿Sentís que esto ha cambiado y se ha magnificado? Porque antes no me acuerdo que estábamos, no sé, ha sido hasta tal vez estos meses que uno dice y que todavía la psiquis te encrucija también, pero yo digo, no, al final el que está bien está bien, el que está mal está mal, venga la liga que venga, ¿no? Yo estoy de acuerdo con vos en eso. Incluso diría que independientemente de la edad, o sea, si tenés 35 años y estás rompiéndola, agradeciéndola bien, pues que te llamen a la selección. Y si tenés 18 años y la estás rompiendo y la estás haciendo bien en equipo de primer equipo, adelante. También entiendo que hay que dar oportunidades a jóvenes que formen parte en los procesos y que aprendan de los jugadores de experiencia. Eso lo entiendo, pero no quizá quitando el puesto a gente que merece estar ahí, que va a tener chance de jugar. Eso hay que dejarlo claro. Yo viví esa, diría como esa división entre los legionarios y los de El Salvador, los locales, pero no diría yo legionarios, quizá diría yo los que, y esto va a sonar un poco raro, pero los que no hablan inglés y los que hablan inglés. O sea, esa división de idioma que aunque uno no lo crea. Existe. Existe, claro, y es real. Y simplemente por falta de comunicación, o sea, nada más. Que hay legionarios que hablan español y el inglés muy bien, sí, como yo, por ejemplo, como lo manejó Arturo en su tiempo, como lo manejó Richard y Derby en su tiempo también. Y que hay nacionales que hablan bien el inglés también. Nelson, por ejemplo, ha tenido que hablarlo. Darwin ha tenido que aprenderlo también y lo manejan bien. El ruso Flores en ese tiempo. Y así fueron aprendiendo poco a poco. Estas últimas convocatorias yo sentí esa división un poco más. Yo como que trataba de ser ese puente entre medio, porque lo había vivido, sabía lo que era. Incluso intentábamos, nosotros los que ya llevamos tiempo ahí en la selección, de armar diferentes actividades para los que venían a El Salvador por primera vez, o los que solo habían venido para jugar y simplemente conocían la federación y el estadio, que vivieran un poco más del país que iban a representar. Entonces queríamos siempre armar diferentes actividades, sea ir a la playa, sea, no sé, salir al cine, salir a pasear, ir a comer juntos al volcán, lo que sea. O sea, diferentes actividades para que el grupo también se vaya sintiendo más identificado con el país que iban a representar. A ver, vosotros que ya se te afuera, Pablo. Sí. Se habló mucho o se habla mucho de las condiciones del fútbol salvadoreño que sabemos que no son las mejores. Fue chocante para Pablo Puget de eso, venir y darte cuenta en aquel momento que no había agua caliente, por ejemplo, en el grifo, que de repente no tenían las mejores instalaciones para hacer tu recuperación. Fue de verdad eso chocante y determinante para decir, no, yo con estas condiciones no puedo volver a venir a la selección. Fíjate que fue chocante, sí, pero nunca sentí que no iba a regresar porque en ese momento yo llego cuando estaba el profe Roca y teníamos un grupo muy lindo, teníamos un grupo muy unido, un grupo que venía de... la verdad que era un grupo nuevo porque venía de lo que había sucedido en el 2012, entonces se había como que hubo un cambio generacional forzado y nosotros éramos los que íbamos creando la cultura simplemente por cometiendo errores y haciendo, sí, trial and error, como se dice. Entonces íbamos creando la cultura y de buena forma iba, y el profe Roca y su cuerpo técnico eran muy buenos en eso también. Entonces yo llego a ese equipo y sí, fue chocante, claro, especialmente que veníamos de Europa. Yo viajaba con Arturo a veces y decíamos, ¿y qué nos van a dar de comer? A veces nos daban un plato y suficiente, y era un plato chiquito y es lo que era. Entonces uno tenía que rebuscarse en diferentes formas y el profe y su cuerpo técnico, a ellos les dolía vernos así, entonces, y entendían las limitaciones quizá de lo que era la federación en ese tiempo. Pero nosotros siempre lo vimos de una forma, bueno, vamos a dejar a la federación, al grupo, a la selección, mejor de la que la encontramos. Porque eso, independientemente de lo que hagamos, sea el fútbol, sea estar en televisión, sea estar en la finca, lo que sea, si uno deja las cosas mejor que las encontró, creo que con eso ya puede dormir tranquilo. Entonces eso fue la meta nuestra sin decirla a voz alta, porque nunca tuvimos que decirla, simplemente éramos ese tipo de carácter de que queríamos mejorarla. Y yo creo que esta nueva generación está viviendo algo mejor. Y eso para mí es positivo. Sí, yo no lo dudo, ¿no? Que hoy, a comparación de cómo les ha tocado a muchas generaciones como ustedes, bueno, solo el hecho de tener un lugar donde quedarse en la federación, que antes era impensable. Sí, antes de que había un hotelito ahí, cerca de la federación. Bueno, yo tuve una discusión con mi compañero y buen amigo Adrián Lacruz en el programa, porque él decía, no, no vienen a Islandia. Pero le digo, Adrián, o sea, tienes que tener las condiciones. Incluso a vos te invitan a jugar a algún pueblo, y por lo menos tienes donde bañarte, pues. O sea, no sos seleccionado. Digo, porque él va a jugar con los veteranos y todo, por lo menos que estén en la gasolina. O sea, es lo mismo. Usted está viniendo desde lejos y tiene que cumplirse. Yo creo que es una forma de ir profesionalizando esto. Pero no solo, exacto, pero ese es el tema. No solo para los veteranos, no solo para nosotros que estamos afuera, sino para el fútbol local. Claro. Para el fútbol local también. Entonces, eso es algo que nosotros intentamos muy fuerte con Andrés Flores, por ejemplo, con Cacho, con estos jugadores. Que nosotros queríamos que El Salvador viviera algo profesional dentro de la liga. Porque Alex, o sea, el Cacho, él ha jugado afuera muchos años también. Y ha jugado también en la liga local, igual que el ruso. Entonces, ellos entendían esa diferencia. Darwin también. Yo nunca jugué en la liga local. Pero lo viví, lo vi. Vi los diferentes vestuarios que, bueno, vestuarios, claro. De los diferentes estadios. Vi la grama de los diferentes estadios. Vi las horas que juegan el fútbol. Vi dónde entrenan. Quizá dónde no entrenan, claro, porque a veces no hay ni dónde. Y eso tiene que empezar a cambiar. Pero el jugador mismo tiene que poner esa exigencia. Y no un jugador. Todos. Sí, ese es el tema de siempre. El tema de siempre es que se unan. Pero si uno está bien, a ese que está bien no le mueve que el otro esté mal. Hablando de la liga local, Pablo, aprovecho y te pregunto. Sí o no, respondeme. Si es verdad que estuviste muy cerca de venir a Club Deportivo Falsa en algún momento de tu carrera. Sí, yo tuve una oferta muy buena de ellos. Y esto fue, fíjate que fue seis meses antes de que ganaran ellos la Copa. Entonces hubiera formado parte de ese equipo y hubiera sido lindo. Pero yo en algún momento trabajé con el profe Zarco en la selección. Y con todo respeto no hicimos clic. Así que para mí no era algo que iba yo a considerar por todas. Sí, a considerar. Pero por otra parte he tenido también ofertas de Alianza y del Águila también, por ejemplo. Así que... ¿Y planeas venir en algún momento? Sí, ¿te motiva? Yo quisiera jugar un día ahí en El Salvador, de verdad. ¿Un día o un torneo? Porque un día te podemos invitar y que te vengas con nosotros los domingos. Cuando vengas de visita te invitamos a jugar también un poquito. Te lo pongo claramente. Quisiera ganar un campeonato ahí. ¿Y tenés un equipo que te mueve o...? Porque bueno, tu familia es de acá, Pablo. Eso también que la gente entienda, ¿no? Tu familia es de acá. Ustedes también por estudios y trabajo de tu padre. Disculpad si me meto en eso, pero ustedes tienen que salir, ¿no? Pero tú sos de acá. ¿Te movió en algún momento algún equipo? ¿O tenés un equipo en especial que vos dijeras? Bueno, si tocan las... Ya mencionaste a tres grandes, ¿no? Pero no sé si hay uno en especial. Bueno, es que yo tengo familia en Santana también. Y entonces... Pero mi equipo... Y nunca lo he dicho antes, pero el equipo que yo siempre he apoyado y que me hace así es el Alianza. Siempre lo fue. Somos de San Salvador y eso para mí siempre fue motivante verlos jugar. Incluso siempre nos reímos con Nelson que algún día vamos a... Cuando nos retiremos vamos a llegar y vamos a mover bien ese club como se debe. Pero ahorita lo están haciendo bien ahí, entonces no me voy a ni meter. Nelson se quiere retirar en Alianza, él lo ha dicho. Y vamos a hacer... Platiquemos con él también que lo hable. A ver, Pablo. ¿Qué te parece el proyecto de Hugo Pérez? ¿Te parece que ha sido muy criticado por la prensa? ¿Te parece que ha sido muy golpeado? ¿O te parece que es normal para un país futbolero que tiene tantos años de no ir a un Mundial? Bueno, yo no creo que tiene nada que ver con el Mundial porque Italia ganó, por ejemplo, la Eurocopa y luego no clasifican al Mundial y le tiraron duro a ese entrenador que lo llevó a ganar la Eurocopa y no lo llevó al Mundial. Entonces, independientemente de cuándo fuimos al Mundial o no, yo creo que los mismos periodistas que le han criticado estas últimas semanas, estas últimas ventanas, lo alababan hace un año cuando estaba la Copa ahora. Entonces, es difícil, pero así es el fútbol. Yo creo que es importante siempre entender de dónde vienen las críticas y quién la está dando. Porque yo en mi parte, por ejemplo, no escucharía nunca una crítica de alguien del cual no pediría consejo. Entonces, si yo no pediría a alguien un consejo, ¿para qué voy a escucharle una crítica a esa persona? Independientemente de quién sea. Y eso para mí es algo que lo he tenido que llevar muy dentro. Y la crítica también puede ser algo positivo. Puede ser un feedback, dependiendo de cómo uno lo tome. Entonces, hay que saber de dónde vienen esas críticas, hay que saber de dónde vienen esas exigencias. Y sobre todo, hay que entender que el país tiene hambre y quiere ver a la selección triunfar. Entonces, mucha gente cree que no, que mucha gente es muy negativa y no quieren ver a la selección triunfar. Por ejemplo, siempre sale el Chele Eugenio, ¿verdad? Criticando a la selección como loco. Y entonces, yo me río porque yo veo en sus ojos que él de verdad quiere que la selección le vaya bien. Que el día que le vaya bien, él va a decir sí le va bien. Igual que vos, Diego. Igual que vos, Kevin. O sea, son personas que quieren verlo a la selección triunfar. Pero triunfar de una forma correcta. No triunfar un partido y luego no bien por cuatro o cinco. O sea, tiene que ser un proceso que uno diga, vamos creyendo. Vamos creyendo y vemos una luz al fin del túnel. Y entonces, claro. ¿Y pesa qué? No hemos ido al Mundial. Claro, eso pesa y pesará hasta que lleguemos. ¿Que se llegará? Sí, claro que sí. Independientemente de lo que diga la gente, se llegará. Pero hay que darle también tiempo a los procesos. Hay que darle tiempo a los jugadores nuevos o con poca experiencia en la selección que cometan errores, que aprendan de eso y que sepan que para ganar también se tiene que saber perder. O empatar. Que el fútbol es cruel a veces. Y tal como Alianza ganó en penales esta vez, la perdió hace un año en penales. Entonces, ¿que fue mejor esta vez que la última? No sé. No te sabría decir. Pero así es el fútbol. Es cruel y hay que aceptarlo. Y sobre todo, hay que apoyar. Pablo, vos que te fijas también en temas técnicos, tácticos y ya nos comentabas hace unos minutos que hablas mucho con el cuerpo técnico. De estos nuevos compañeros que tal vez tuviste la oportunidad de trabajar en la oportunidad que tuviste ahora de estar con Hugo o lo que has visto, ¿hay alguno en especial que te llame la atención? Y te pregunto esto porque ha sido una crítica generalizada, por ejemplo, de Calvío. Y muchas veces uno dice, el entrenador probablemente o los compañeros en el entreno, vos decís, este la va a romper, es un toro y no cuajó. U otros tal vez que, por ejemplo, Jairo, que no es titular ni en Águila, pero en selección parece que se pone la capa de Superman. ¿Qué compañeros te han sorprendido de la selección? ¿O a cuál de sí, bueno, esta nueva generación este trae y hay que ponerle atención? Bueno, de los que traen y la generación nueva, me ha gustado mucho Harold Osorio de la Alianza. Me gusta también mucho Ronnie Arevalo, que son jugadores que tienen algo natural que ojalá y les lleven muy lejos en el fútbol. De los que están ahorita en la selección mayor, bueno, claro, el que juega bien y entiende es Enrico. Lo que le falta es que él tiene que entender que el fútbol es diferente aquí que en Holanda y tiene que saber que cuando él hace un mal pase va a pesar más que cuando lo hace allá en Holanda. Entonces tiene que saber manejar los tiempos del partido. Y él, por ejemplo, es un jugador que no le tenés que dar mucha táctica, hay que dejarlo y hay que soltarlo y tenés que tener jugadores atrás que trabajen duro, como un Cristian Martínez o como un Narciso, que siempre va a estar ahí presente. El tema de Calvillo, por ejemplo, yo estuve, no, fíjate que no creo que estuve con él, pero me parece un muchacho bueno y trabaja duro y le gusta el estar ahí. Es campeón de la USL con el Orange County el año pasado. Es un jugador que por lo menos tiene ese dote de he ganado algo y eso es importante en el exterior, que no es fácil. Entonces hay que darle tiempo, hay que darle tiempo porque también tiene que saber cómo encajar con el delantero, sea que esté jugando Nelson, o sea que esté jugando Joaquín allá arriba, o que esté jugando cualquier otro delantero, tiene que encajar también. Entonces hay tantas variables en el fútbol que es muy difícil decir, este es el problema y así lo vamos a arreglar. Así que, pero hay que tener conceptos de fútbol bien claros. Yo creo que quizá eso es lo que hace falta, que todos lo entiendan en el equipo, porque el Salvador es un equipo que presiona o que espera, un equipo de posesión o no posesión. Y entonces es un equipo que es posesión por tener la pelota o posesión para quebrar líneas e ir a atacar. Entonces todas esas cosas hay que tenerlas claras porque no solo el delantero tiene que meter gol, también el central con un pase puede meter un gol. Entonces hay que tener eso muy claro desde un principio, independientemente de quien sea. A ver, Pablo. Bueno, eso ya es otro tema. Sí, no, pero es un buen tema. Es un buen tema porque de hecho hubo Pérez, y a mí me sorprendió, tengo que admitirlo, en Copa Oro yo quería ver si la selección iba a salir a jugar igual a México como le salió a jugar a Guatemala y a Trinidad y Tobago, por ejemplo. Y a mí me sorprendió que le salió a presionar arriba a México y que intentaba tener la pelota y que desde el fondo quería salir jugando y lo hizo aquí contra Estados Unidos también y lo hizo de muy buena manera. Pero luego ha ido involucionando, como dije antes. Para meternos en un tema que se discute y mucho, ¿qué tan difícil es el fútbol islandés? Para los que no lo conocemos, para los que no sabemos, me imagino yo que en infraestructura claramente debe ser mejor que El Salvador, no es muy difícil superar lo que acá tenemos, pero en cuanto técnico-táctico, ¿qué tan diferente es? ¿Qué tan diferente lo puedes ver? Porque me hacía eco a las palabras que decía, Enrico tiene que saber que acá, si perdés una pelota, no es como en Holanda. Sí, es diferente. En el fútbol en El Salvador, yo como lo veo es que el futbolista salvadoreño es muy técnico y siempre se busca ese uno contra uno. Entonces, el partido se gana por una acción individual. Esa es la diferencia. En el fútbol salvadoreño se gana por una acción individual. O sea, sea la Alianza, sea el Águila, sea el FAS, lo que sea, ellos ganan por una acción individual. No se gana por una acción colectiva, trabajada. No diría que nunca, pero muy pocas veces, ¿no? Y entonces no se ve ese trabajo. El fútbol en Islandia, el fútbol, no voy a decir en toda Europa porque también no voy a generalizar, pero el fútbol holandés, son un fútbol más táctico, más físico también, es mucho más rápido y ahora todos son muy técnicos. O sea, ahora también, esa es otra cosa, que en el fútbol mundial, tal como las islas ya no son como eran antes, fácil de ganar, el fútbol se ha balanceado. Entonces, los equipos, entre comillas, peores, han ido mejorando y los equipos mejores no han subido tanto su nivel. Entonces, se va cerrando ese margen en todas partes del mundo. Y eso es bonito de ver, eso es bonito porque entonces puede llegar una Hungría y ganarle a Inglaterra, como lo sucedió hace una semana. Puede llegar a Dinamarca y ganarle a Francia. Y eso es lindísimo, es lindísimo, pero se gana también trabajado tácticamente, no se gana por chiripa, se gana haciendo las cosas bien y trabajado. Porque un gane no te dice nada. En algún momento le vamos a ganar a México o a Estados Unidos. Y yo lo voy a celebrar ese día súper bien. Pero después hay que verlo. Después hay que verlo, exacto. ¿Cómo se ganó? ¿Fue chiripa o no fue chiripa? ¿Se trabajó bien o no? ¿Qué se está haciendo bien? Y etcétera. Entonces, así lo veo yo. Pero si yo te digo físico, técnico, táctico, ¿cómo es el fútbol islandés? Yo te diría muy táctico. Muy táctico. Y el nivel técnico ha subido bastante. Y el nivel físico ha subido aún más. Si yo te digo, si yo te pregunto entonces, ¿podría un jugador de la liga local de aquí de El Salvador jugar en el fútbol islandés? Desde lo técnico, táctico, ¿me puedes responder que sí, que podría jugar? Vos que los conoces, que estás ahí adentro y que los ves entrenar. Yo te diría que de lo técnico, sí. Incluso el futbolista saborenga podría jugar en muchas partes del mundo. Eso se ha demostrado. Lo táctico es lo diferente. Porque la formación táctica tiene que venir de los conceptos de fútbol que hablábamos de un principio. Y entonces, yo como jugador no quepo en todos los equipos. Tal cual como Messi como jugador no cabe en todos los equipos. O Enrico o Darwin o lo que sea. No caben en todos los equipos porque en cada equipo se juega de una forma distinta. ¿Que se puede adaptar a un jugador? Sí. Pero la mayoría de los equipos ahora buscan un estilo de jugador que ya sepa o que juegue ese estilo de fútbol. Y como El Salvador se juega mucho uno contra uno a zonas individuales, sea defensivo o ofensivo, entonces no se logra ver ese adaptamiento del jugador táctico. O por lo menos muy pocas veces. Entonces, yo diría que sí, que un jugador sabrán que puede venir aquí a Islandia a aprender la táctica del entrenador y sobresalir. Nosotros, por ejemplo, tenemos un técnico que trabaja muy, 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 muy detalladamente lo táctico, muy detalladamente también el aspecto físico, la recuperación de balón, etc. Y eso se aprende también. Porque a nosotros nos han llegado jugadores nuevos y les ha tocado aprender. Jugadores que vienen de una primera de Suecia, de una primera de Dinamarca, de una primera de otras partes y han tenido que adaptarse a ese estilo. No es fácil. Si te dijera tu técnico, Pablo, recomendame tres jugadores de El Salvador que trajéramos aquí a Islandia. Qué buena pregunta. ¿A quién le recomendarías? Bueno, yo siempre... Por lo menos que se vayan a aprobar, porque yo te digo, cuando mi papá jugó en Japón, que también ahora que describís y comenzaba la liga japonesa antes de que la J-League, por el rendimiento que él tuvo y que casó muy bien, como decís, casó, bueno, le pidieron recomendación y bueno, voy a obviar también porque no rindieron lo que se esperaba y eran jugadores muy buenos, estuvieron en casa y todo. ¿A quién le recomendarías vos? Bueno, yo siempre he recomendado a Chicho. Porque yo siempre pensé que Narciso tendría que haber jugado fuera desde hace muchos años. Es un jugador que entiende el fútbol sin complicarlo. Y eso para mí siempre ha sido bonito verlo. Yo tendría a Chicho en mi equipo siempre. A ver, ¿quién más? Diría que... Bueno, Kevin Reyes me gusta mucho también. Un jugador que tiene una velocidad... A mí me gusta. A mí me gusta. Yo siempre sí, también coincido. Tiene algo, ¿verdad? Algo que le va muy bien. Diferente, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y tiene esa hambre también y eso es importante. Es joven y ha tenido experiencia en selección. También sabe ganar porque ya ganó con FAS también. Con Tecla y con Águila fue campeón. Imagínate a sus 20 y pico de años. Fue campeón con los 3. Entonces ya, exacto. Ya es un jugador que donde va gana y eso también dice algo de él. Y el tercero yo creo que diría Mario González, el portero. Bien, bien. Sí, de fácil. Mario González para mí ya debería de estar jugando en otra liga. En MLS o lo que sea fácilmente. Es un jugador que tiene buena patada, tiene buena reacción y gana. Te gana partidos. Pablo, yo te escucho, Pablo, y de verdad te escucho muy centrado, muy apasionado por el fútbol. Muy claro también. Sí, muy claro por el fútbol y eso me gusta y habla muy bien de Pablo Puget. ¿Cuál es el sueño de Pablo Puget al retiro del fútbol? ¿Ser técnico o ser dirigente? Ya lo estás retirando. No, no, no. Es que... Le queda todavía. Es que sabes lo que pasa. No, todavía le quedo. Ojalá lo podamos disfrutar muchos años más. Pero ha mencionado dos frases a lo largo de esta entrevista. Ha dicho primero que habló mucho con los cuerpos técnicos de selección y otra que habló a Allianz y con Nelson Bonilla para dirigir bien al equipo Paquidermo. ¿Cuál te gustaría más? El Rusito ya se metió al tema técnico. Yo hablo con él y yo le digo, Rusito, vos deberías a lo dirigencial para cambiar el fútbol nacional que se necesita ahí. Pablo Puget, ¿en qué vueltas anda su cabeza? Bueno, yo con Ruso hablábamos siempre también de eso. Cuando él se estaba capacitando y le tengo mucho respeto a él y ojalá que le vaya bien. Es bonito que él tenga esa oportunidad con Portland en el segundo equipo de Portland y entender que, bueno, ser técnico es totalmente diferente. Yo quisiera ser técnico porque me gusta el trabajo diario, el del día a día, meterse en los entrenamientos. Aunque Kevin te está criticando ahí. ¿Cómo, cómo? Aunque Kevin te está criticando. Sí, que me critique Kevin, no pasa nada. Eso se resuelve conversando, ¿no, Pablo? Exacto. ¿Por qué pasó esto? Creo que esa apertura debe de haber. Es que debe de existir porque así como existe la crítica, también existe el elogio. Bueno, nosotros creemos ser un equipo que juega de atrás y somos un equipo que juega de atrás. Nos roban la pelota y nos meten un gol, pues eso es mi culpa, no es la culpa del jugador como entrenador. ¿Me entiendes? Entonces eso es algo que tiene que estar claro también. Y por otra parte, si no te gusta que juguemos de atrás, bueno, eso es tu opinión, pero a mí me gustaría eso, ¿me entiendes? Entonces eso, esa diferencia de opinión, sí. Que venga después insultos o algo así. No, no, no. Eso ya es pasando la línea. Exacto. Entonces esa es la diferencia entre una crítica y un insulto. Críticas aceptadas totalmente. Pero bueno, regresando al tema de técnico o dirigente, a mí me gustaría también ser estilo director deportivo. Entonces, ¿qué hace un director deportivo? Bueno, se encarga de la cultura del club, se encarga de quién es el entrenador y qué estilo de jugador vamos a traer. Se trata de cuáles son los valores del club, ¿verdad? Entonces, desde formación de niños hasta el primer equipo. qué estilo de patrocinadores tenemos, ¿verdad? Porque si somos un club que dice, sí, somos un club familiar, un club del barrio, un club de todo esto, pero si tenemos patrocinadores fuera del país, por ejemplo, entonces, ah, ok, esos valores ya cambian, porque eso te da más dinero que un patrocinador local, ¿verdad? Entonces, hay que tener eso claro cuando uno establece los valores. Pero me gustaría eso porque también podrías armar el equipo y armar los pilares sin tener que exigirle resultados o exigirme resultados el día de mañana, sino es a largo plazo y eso me gusta a mí también mucho. Pablo, ¿siempre quiso ser futbolista desde chiquito? ¿Lo tenía claro? ¿O en algún momento dijo, no, vamos a dedicar a los estudios y a seguir el negocio, no sé, familiar o en lo que se ha trabajado tus papás? Bueno, yo creo que mi primer sueño fue ser astronauta. ¿En serio? ¿De verdad? ¿En serio? Sí, sí, fue como, bueno, uno como niño, viendo las cosas y qué chivo sería estar en el espacio. Yo creo que Star Wars estuve viendo en algo así y, uy, qué chivo sería y nunca entendía lo que era ser astronauta de verdad y cuando uno pone a ver dice, bueno, no quiero hacer el trabajo para eso y ahí está la cosa y el tema es que uno puede, yo tuve la suerte de que mis papás me enseñaron mucho y valoraban mucho la educación que yo podría haber elegido el camino que quería hacer pero sobre todo tenía que yo elegir a qué me quiero dedicar día a día, 24 horas al día a ser mentalmente, físicamente, emocionalmente, etcétera y me gustaba mucho el fútbol porque el fútbol te da resultados inmediatos, en el fútbol no te puedes esconder, en los negocios puedes hacer algo y en dos años empiezas a ver resultados, cierto, si Dios quiere puedes verlos antes pero en teoría es algo así y lo mismo con muchos lugares, tenés reuniones, por ejemplo, no sé, en alguna empresa cada tres meses y hablan sobre cómo va, en qué dirección va la empresa, por ejemplo, pero en el fútbol los resultados te vienen ese mismo día y ese mismo día te dan un 7, un 8, un 10, un 4, lo que sea de nota y tenés que aceptarlo y entender el por qué te están dando eso y etcétera. Entonces, ese resultado inmediato me gustó porque yo podía ver en mí ese cambio necesario para seguir mejorando y el fútbol te daba y me sigue dando lecciones de vida fuera del fútbol y eso también es bien bonito. ¿Te acuerdas de los primeros días en el fútbol cuando empezabas a jugar? ¿Quién te llevaba? ¿Quién te llevó? ¿Quién te metió ese chip del fútbol? Pablo. Bueno, yo jugaba, no, yo jugaba béisbol primero en Sollapago. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué eras? Jugaba, de verdad, íbamos con mi papá, no, con mi mamá, perdón, íbamos con mi hermano, que mi hermano es un año menor que yo, tengo tres hermanos, el segundo es un año menor, íbamos él, yo, íbamos recogiendo a varios niños del barrio y nos íbamos a jugar béisbol en un equipo así armado, un equipo de barrio y fíjate que me gustaba pero no me gustaba porque el béisbol veía la pelota una vez cada 20 veces o algo así, yo que jugaba afuera en el campo o lo que sea, entonces me gustaba porque era algo diferente, era algo activo y bueno, tenía diferentes cosas, le dabas al bate o cachabas, tirabas, etc. pero nunca fue mi pasión obviamente, yo porque como niño si te metían en cualquier cosa pues lo hacías, luego entro primer grado en la Utepec y empiezo a jugar fútbol en un equipo armado, pues, o sea, un poquito más organizado, pues, antes de eso lo jugábamos en la playa nada más, el fútbol o en la calle con mis primos y yo que veía siempre a mis primos mayores quería ser fuerte como ellos, rápido como ellos, aprendía mucho de ellos y eso eso me ayudaba mucho y por otra parte me gustaba el basquetbol también un montón que mi familia es mucho de basquetbol y yo creo que si hubiera sido un 85, un 90 hubiera jugado basquet en vez de fútbol, por ejemplo. multideportes es que me encanta el deporte bien, 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 a mí me encanta Pablo, después de todo lo que has vivido hasta hoy, porque todavía yo no estoy como Diego que te quiero retirar ya, no, te has preguntado ¿cuándo vas a ser técnico? no, quería saber nada, ¿cuál ha sido tu momento más especial en la selección? yo recuerdo uno, yo recuerdo uno, yo también, lo tengo bien grabado en la memoria, vamos a ver si coincidimos, si es ese, y no sé si todavía estás con la ilusión de seguir con la selecta y también anclemos a esto tu momento más especial en el fútbol en general, tu logro, tu título, no sé, ¿qué nos podrías comentar? Bueno, uno de los logros más bonitos para mí en el fútbol en general ha sido jugar con mi hermano en primera división aquí en Islandia, que él llegó en el 2017, yo estaba en el IBV con Derby, entonces éramos tres salvadoreños, en un equipo, él porque nació en El Salvador, ahora porque ha decidido jugar para Nicaragua y Dios le guarde porque entonces ya la cagó, como digo, pero, pero, eso fue un momento muy bonito, porque, porque, bueno, familia sobre todo, entonces, pero, uno de los momentos más bonitos para mí en la selección ha sido cuando yo regreso a la selección después de un año y medio o algo así sin que me llamaran y en el Cucatlán meto gol. Yo sé que fue contra la República Dominicana y jugué creo que ocho minutos, algo así, ese partido, no jugué casi nada, llevaba, no jugué el primer partido incluso, que metimos un gol al último minuto, pero, eso fue como un momento que digo yo, puedo sobrepasar diferentes cosas, puedo sobrepasar ausencias, regresar y ser definidor en ese aspecto. Fue 2019 ese gol a Dominicana, ¿sabes que yo pensé que te iba a quedar? Porque yo es el que tengo mi memoria, no sé vos qué bien. Sí, también es ese. No, no, yo pensé que iba a ser el de Honduras, el 2 a 2. Esperate, entonces ese es otro, ese es otro estilo de experiencia, porque el este de República Dominicana para mí fue algo que como venía de una ausencia bastante larga de la selección, para mí fue como un alivio regresar y demostrar que sigo siendo parte de la selección. Y eso para mí fue un logro de sobrepasar diferentes situaciones adversas en mi carrera. Luego el gol de Honduras fue muy especial, pero pero fíjate que siempre que ha dolido para mí fue un buen gol, claro, me gustó. Yo porque cuando lo veo no me recuerdo, lo que me recuerdo es que necesitábamos ganar ese partido y no logramos ganar y eso siempre me marcó. Pero es bonito siempre jugar en El Salvador y para mí escuchar el himno, por ejemplo, en un estadio lleno contra México te da escalofríos. El día a día con los compañeros eso es algo que no se puede comprar. Las diferencias de situaciones adversas que nosotros vivimos como grupo tratando de mejorar la selección o cosas así son momentos que no salen o no se pueden grabar, no se pueden vamos a hacer un documental de eso, hay que hacerlo. Son los intangibles, son los intangibles. Azul y Blanco el documental, vamos a mirar, ya nos dio una idea aquí, aquí Pablo. Sí, ahí está, te vamos a dar el celular Pablo y vos grabás y después hablamos de esos momentos de camerino porque casi ya se nos está acabando el tiempo y bueno, vos también estás allá de noche y es sábado y hay que disfrutar con la familia. No parece noche por cierto, pero es porque la luz aquí en Islandia ya son las seis y pico de la tarde, sí. Mira, momentos que recordés del camerino, te vamos a ir preguntando así rapidito, un par de cortitas para ir cerrando. Dale, dale. ¿Qué momentos recordás del camerino? ¿Bueno, malo, chistoso? La música mala que pone el cacho y Brian Tamaga siempre. Música. A veces ponen una buena para nosotros. Sí, hasta en eso está en la diferencia, imagínate. A ver, Pablo Puget, ¿de qué jugás, Pablo? ¿Jugás de contención, de mixto? ¿Cuál es la posición de Pablo Puget en la cancha? Mixto. Mixto. De ocho. Ok. ¿Qué música escuchás vos, Pablo? Yo escucho rock de los ochenta. ¿Rock de los ochenta? Rock de los noventa, también, sí. ¿Tu futbolista a seguir, que vos decís, yo en este me fijo y este es el referente para hacer en la cancha lo que yo hago? Era Xavi, del Barcelona. Hoy creo que es como un De Jong, un estilo de Frankie De Jong, sí. ¿Qué momento recordás del fútbol? Porque, bueno, para nosotros también fue novedoso verte en Europa League, jugar contra el Inter de Milán, de esas experiencias internacionales que has tenido o de los que has enfrentado. Bueno, yo estando en Milán, no, perdón, aquí en Islandia jugamos el primer partido y termina el partido y yo estoy fuera del Camerino y pasa Javier Zanetti vestido de un saco de esos italianos, sí. Decorado, no vestido, decorado. Decorado, cabal. Pues él, en ese momento ya no jugaba, obviamente, era, era, era como se llama, como un delegado del club o algo así y entonces, pues, él me dio la mano y me habló en español como que, y entonces sabía que yo hablaba español y charlamos un poco, unos cinco o diez minutos y me dice, mira, ¿me das tu camiseta? Claro que sí, le digo yo, entonces le di mi camiseta, mira, ¿me das tu saco? Le digo yo, ¿verdad? No me has dado camiseta, le digo. Y entonces él me dice, no, no te lo puedo dar, pero te voy a conseguir una y me trajo una camiseta de Jandanovic, el portero, pero, pero fue bonito y entonces cuando regreso yo o cuando vamos nosotros en el equipo a, a, a Milán, el día antes del partido estamos entrenando ahí en el San Siro y vamos bajando en el San Siro lo que es es que el túnel va por abajo de la cancha y en, y en media cancha salís del túnel, o sea que uno sale a la media cancha, pero abajo de todo eso es un túnel como que estás de los gladiadores porque estás abajo de todo, sentís el ruido, escuchás todo. Bueno, iba yo en ese túnel y yo iba con mi hermano y con un amigo porque, eh, ellos fueron a ver el partido y todo esto, entonces los metí con nosotros en el bus entrando al estadio y entonces íbamos los tres juntos que yo les estaba enseñando un poco del, del, del vestuario y viene Sanete cruzando el, el túnel y me dice Pablito, ¿cómo estás? y entonces un gran abrazo y yo digo, wow, este, este chamaco imagínate lo, la persona que es, el carácter que es, el futbolista que fue y todo y todavía tiene esa presencia de, de, de recordarte y no de, pero recordarme yo creo que quizá dijo, bueno, este se ha de llamar Pablo algo así, pero, pero no solo eso sino ese acto de estar presente en todo momento y dedicarle un minuto a un futbolista como yo que para él yo soy desconocido eso me marcó mucho incluso se llevó a mi hermano y a mi amigo y a darles un tour del estadio que excelente entonces increíble increíble una persona que yo digo fíjate que ese estilo de, de, de ícono para mí es una persona a seguir excelente entonces esos momentos así que, que digo no se, no se encuentran grabados no se encuentran en un, en un highlight reel no, no se encuentran pero, pero son momentos que me marcan mucho a mí y yo me quedo con eso de toda la experiencia del fútbol europeo Pablo, la última de mi parte porque se nos acabó el tiempo es un técnico que marcó tu carrera de profe Roca profe Roca una niña tenés no Pablo una niña y una por nacer ahora en menos de un mes felicidades muchas gracias felicidades felicidades que te gustaría ya para terminar esta es la última que le dijeran a tus hijas de aquí a unos 20 años y les hablaran de Pablo Puña que te gustaría que le dijeran a tus hijas de Pablo Puña que no solo fui futbolista que también fui una persona que podía conversar de diferentes temas una persona que sobre todo era humana que cometía errores pero que siempre quiso seguir mejorando y eso ya con eso quedaría bien perfecto gran plática gran plática hey Pablo agradecemos mucho tu tiempo hemos coordinado esto algo algo rápido digamos así de forma fugaz pero te agradecemos también tu disponibilidad tu buena onda muy puntual por cierto ya está si 15 minutos antes estábamos mandando link y todo la gente tal vez no comprende agradecer también a Omar a Pavel a Natán que son parte de la producción a Pedro a nuestro estudio la cabina por supuesto y Pablo lo mejor para ti éxitos esperamos también cuando vengas también nos juntamos y venís a aquel estudio sería bonito también seguir la charla porque quedan muchas preguntas de hecho nuestro productor nos tenía tres páginas de preguntas hoy no va a regañar porque solo ocupamos una nada más para el documental ponerte las pilas tenemos que hacerlo un abrazo en la distancia saludos a tu familia Pablo y de nuevo agradecerte por el tiempo abrazo Pablo Kevin Diego muchas gracias y saludos a todo el equipo mira te puedes despedir en islandés se puede yo diría nos vemos bueno esto también va a estar en YouTube le vamos a poner los clips en TikTok para que nos sigan estamos como azul y blanco podcast también Diego López TV Gordo Rodríguez así estamos en redes sociales síganos y nos encontramos pronto en otra edición más de azul y blanco sin lugar a dudas abrazo para todos sean felices esto fue azul y blanco podcast